No nos han dejado ingresar a tomar posesión del cargo como delegado normalizador. A través del decreto 6 del 2012 me han designado delegado normalizador del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en virtud de la entrada en vigencia de la ley 26.7.27. Así que bueno, hemos querido tomar posesión del cargo con el escribano general de gobierno. No me han permitido el acceso a las instalaciones, así que nosotros procedemos a retirarnos y se continuará con las acciones judiciales correspondientes. La ley 26.7.27 establece que se crea un nuevo registro que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios que absorbe las funciones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Y mi misión en este sentido era por 60 días una designación transitoria para dar continuidad a las acciones que estaba desarrollando el registro en cabeza del nuevo organismo creado que es el RENATEA.